La mañana de este jueves, el volcán Popocatépetl tuvo una explosión con contenido moderado de ceniza que generó una fumarola de 3 kilómetros de altura, reportó el Cenapred. La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que la explosión se registró a las 6.33 horas de este día y que los vientos dispersaron la columna de humo hacia el noreste. Alrededor de las 7 horas se presentó otra fumarola. A través de su cuenta de Twitter, agregó que el semáforo de alerta volcánica se encuentra en amarillo fase 2, por lo que se mantiene el exhorto a la población para no acercarse al volcán.